Un, dos, tres, y un, dos, tres Llegaron porque un golpe los trajo desde el sur Llegaron porque la esperanza puso un rayito de luz Llegaron porque el aire les niega respirar Llegaron porque no hay más plata ni oro para desangrar Y un día cruzan el charco y comienza la cuenta atrás ¿Cuánto se les ha quedado? ¿Cuánto por llegar? Y vienen de las minas de Uropreto y Potosí Vienen de la miseria más profunda desde Haití Y vienen de Argentina, de Colombia y de Brasil Y son de aquí y son de allá Su patria no se limita en el mar Y son de aquí y son de allá Y las fronteras las pone tu andar Llegaron por Pizarro, por Cristóbal Colón Llegaron por las indias, las especias y por la ambición Llegaron por el caucho, azúcar y café Llegaron por ser los más ricos, los más pobres a la vez Y un día cruzan el charco y comienza la cuenta atrás ¿Cuántos nunca han regresado? ¿Cuántos volverán? Y vienen desde Cuba, empeñada en resistir Vienen de la tierra, despoblada en Paraguay Y vienen desde Chile, Costa Rica, Medellín Bueno Y son de aquí y son de allá Su patria no se limita en el mar Y son de aquí y son de allá Y las fronteras las pone tu andar Y son de aquí y son de allá Su patria no se limita en el mar Y son de aquí y son de allá Y las fronteras las pone tu andar Y son de aquí y son de allá Su patria no se limita en el mar Y son de aquí y son de allá Y las fronteras las pone tu andar Eso Y son de aquí y son de aquí y son de allá Y son de aquí y son de aquí Gracias.